Buenos días, tropa. Aquí estamos una vez más por las orillas. Hemos regresado después de la última gran riada, como podéis ver aún baja muchísima agua y están bajando unos cuarenta metros cúbicos por segundo, cuando lo normal vienen siendo entre ocho y veinte, veinte ya era mucho, ocho es poquito, pero bueno, ahora mismo están bajando cuarenta, cuarenta y dos metros cúbicos por segundo, que es una auténtica cantidad de agua, mucha agua. Así que, bueno, el color ya lo podéis ver, no está turbia, vamos a decir que está pescable, está un poquito más clara, pero vamos a intentarlo en los sitios donde se remansa el agua un poquito, porque la verdad es que en el cauce baja un tiro bueno de agua. Parece que no corre, pero llega a una velocidad, una cosa seria. historia seria, pues eso. Ahora ya los alburnos deben de empezar a escasearles. Tened en cuenta que ahora mismo son las nueve y media de la mañana y estamos a cuatro grados. Pues hace ya una mañana, pues invernal, hace aire, se ha levantado un poquito de aire, lo cual pues nos puede ir bastante bien. Estoy probando con un swing bite, de da igual, que estoy empleando últimamente. que me da bastantes peces. No. 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 Gracias. Dios, no te digo, ahí tenemos el primero, bien, sabía yo que hoy era día de swing vais, bueno y no es malo, no es malo, voy a cansarlo un poquito, no, no, no se lo he metido entero, muy fácil esto, no es fácil, no es fácil, pero bueno, ya lo tenemos. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Bueno, chicos, jeje, ¿qué os parece? Primero. Bonito, eh. Bien, 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 bien. venga, ahí estás adiós, bonito adiós bueno, chicos, después de una picada como esta, una pelea como la que habéis visto con todo el swing by dentro de la boca del pez, es importante comprobar el bajo de línea, vale, en este caso yo no sé si lo podéis ver allí hay una marca y por aquí abajo, si pasamos los dedos está totalmente picado, conclusión hay que cambiarlo si no, al siguiente pez podemos tener algún disgusto vale, si lo veis allí lleva un picotazo por allí lleva otro y por aquí abajo está totalmente totalmente picado, vale así que vamos a cambiarlo ahí va otro con la picareta con la picareta aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está tiene huevos, eh aquí está aquí está aquí está Bueno, chavales. Bueno, ya van dos. Bueno, ya van dos.